Los días se empezaron a contar en el partido reformista y es que la organización tendrá que unificar criterios y decidir si lleva una plancha unitaria a su asamblea extraordinaria del 26 o por el contrario abre otras posibilidades. Y es que aunque un grupo sugiere reelegir a Carlos Morales Troncoso como presidente, ya se anuncian Amable Aristi Castro y Federico Antunvalle como aspirantes. Indudablemente que estamos tratando de que el partido pueda presentarse como una unidad monolítica. En caso de que el partido no pueda presentar una unidad monolítica. La competencia también ya es evidente para la Secretaría General. Aspiran Ramón Rogelio Genao quien ostenta el cargo y Víctor Bísono. En el caso nuestro, que de los siete que presento somos el más joven, somos el más joven de la libertad del partido, aspiramos a elegirnos como secretarios. Que han dirigido los últimos eventos políticos de los últimos 20 años y que han sido los responsables de la dirigencia del partido, de la Secretaría de Organizaciones, de la Secretaría General, de la Presidencia, de las candidaturas y que no han tenido los mejores resultados, no pueden ser los que ven y marquen la diferencia. La rivalidad entre ambos se hizo notar en sus intervenciones del Grupo de Comunicaciones Corripio al opinar, por ejemplo, sobre el tema de la explotación de Loma Miranda. Nosotros defendemos que la preservación de Loma Miranda como un pulmón, como una fábrica de microclima y como una productora de agua de todo el ciudadano central. Yo me cuestiono qué es la República Dominicana, un país que va a aprovechar sus recursos naturales o que se va a convertir en un país totalmente verde. Yo creo que eso es un debate que nosotros en el partido a lo interno lo tenemos también que decidir. En la Asamblea del 26 de enero, donde también se escogerá el secretario de Organización, tres vicepresidentes, el secretario de Asuntos Electorales, entre otros cargos, tienen derecho a votar 2.155 delegados. La inversión será de $15.455.000 pesos. A partir de ese evento, el PRSC promete reorganizarse, trillar su camino solo y hacer oposición. Una cosa es que tú tengas una posición en el gobierno y otra cosa es que tú te sensibilices con el pueblo dominicano, en este caso específico, y cuando tengas que criticar algo, lo critiques. De acuerdo a Rafael Alburquerque, quien pidió se respete la cuota de la mujer, las alianzas le han hecho daño al partido reformista. Aquí no hay culpables, culpables somos nosotros mismos los reformistas, que ojalá que sea verdad, ojalá que sea verdad, que ahora nosotros decidamos trillar un camino solo. En otro orden sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, Alburquerque y Jacín opinaron que hay aspectos referentes a la nacionalidad que se deberán solucionar de manera administrativa y con voluntad política. A Huilde González, Informativos Teleantillas.